La campaña de Pontevedra en el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid y Carmela Silva con la colaboración del periodista Pontevedres, Xavier Fortes, presentaron las múltiples historias que ofrece este año el destino Rías Baixas ante un nutrido grupo de turoperadores, periodistas, bloggers, influencers e instagramers. Lo que proponemos a continuación en la próxima hora es un viaje a través de los sentidos, un viaje virtual y un viaje sensorial para que conozcan, aunque viendo algunas caras todos conocen o casi todos la provincia de Pontevedra, pero para que la conozcan un poquito mejor y los que no la conozcan la vean con otros ojos y se acercan, se acercan a Pontevedra. La presidenta de la Diputación destacó que vivimos en una época dorada en el destino Rías Baixas, que 2017 se cerró con récord de visitantes y espera un 2018 espectacular. La apuesta por un turismo sostenible en este año, año europeo del patrimonio y una oferta de calidad para el mercado nacional e internacional durante todo el año, desde enero a diciembre. Porque hay una gran oferta, aparte hay una oferta tanto en la costa como en el interior. Hoteles de enorme calidad, hoteles con encanto, casas rurales que están en entornos maravillosos, en esos entornos, ¿no? De ese verde que tiene mil tonalidades o esos dorados en otoño, ¿no? Que hay rojos, dorados, malvas que impresionan. Y por lo tanto, es verdad, hay que venir todo el año. Uno no se puede morir sin ir a ver cómo la lluvia, en lugar de caer de arriba abajo, caer de abajo arriba, cómo es arte la lluvia. Es más, yo les aconsejo que vayan cuando llueva. La provincia de Pontevedra es maravilloso. Allí el verano tenemos un clima oceánico extraordinario, pero cuando llueve todo es mágico porque somos una tierra de piedra y agua. Carmela Silva, en una animada charla con el periodista Xavier Fortes, invitó a todos a conocer Pontevedra. El relato lo empezamos con María Viñals y también con el Castillo. Y hablabas de Somos Historia. Somos Historia es el lema, uno de los lemas que se ha buscado, este año, para la promoción turística de la provincia de Pontevedra. Esto es el año europeo del patrimonio y por eso este acto y toda la promoción turística que orbita en torno a la provincia de Pontevedra va desglosada o dividida en distintos patrimonios. Estábamos hablando del patrimonio histórico. Hablaba Carmela de la huella que dejaron los prehistóricos, los primeros que vinieron a la provincia de Pontevedra. De hecho, se coge como lema en esto de Somos Historias un laberinto mítico y enigmático que es el laberinto de Mogor, que es una de las primeras muestras del arte rupestre gallego. La campaña es una promoción de los múltiples atractivos turísticos de la provincia, desde espacios naturales hasta castillos, pazos, yacimientos arqueológicos, villas termales, museos, gastronomía y viñedos al borde del mar, fiestas de interés turístico como la arribada de Bayona, el desembarco vikingo en las torres de Catoira o las rápadas bestas de Sabucedo. Es alegría, es sociabilidad, es reunión, es recordar, es saber que tenemos una cultura auténtica y propia y que no hay futuro si no somos capaces de valorar nuestro pasado. en la fiesta de las alfombras en Pontareas que se llena todo el pueblo de maravillosas alfombras de flores y de repente todo el pueblo cuele a flores y en Sabucedo que les aseguro es el interior de la provincia se llama Terra de Montes, qué bonito, no me digan, es que aparte es que llamamos a las cosas de unas formas tan bonitas en la provincia de Pontevedra pues ahí se mantiene esta cultura de que se cuida los caballos durante todo el año están libres por el monte y una vez al año pues se bajan del monte para hacer la rapa de los caballos y lo cierto es que es mágico, es sorprendente, de hecho los mejores fotógrafos del mundo han venido a fotografiar a rapa das bestas. Pontevedra es patrimonio histórico, religioso y espiritual, etnográfico y cultural literario y así se repasó la visión de múltiples escritores y escritoras que escribieron sobre la provincia de Pontevedra Mendiño Martín Kodax Joan de Cangas Nun Trez Julio Verne la propia María Viñals Emilia Pardo Bazán Concepción Arenal Rosalía de Castro Torrente Ballester Vallinclán Las palabras no alcanzan a contar tales maravillas cuando incluso el pincel es incapaz de reflejar los efectos particulares del agua ¿cómo reproducirlos con la pluma? Autores que han hecho historia historias que hablan de nuestro destino Es patrimonio etnográfico y cultural Somos una tierra de piedra y agua allí por donde vamos aparecen monumentos esculturas de piedra que hablan de nuestra historia que hablan de nuestras tradiciones de nuestro pasado de nuestro presente que hablan de nuestro futuro y por lo tanto es cierto cuando uno conoce Rías Baisas cuando conoce la provincia de Pontevedra uno se enamora porque hay serenidad porque es un paisaje tranquilo como redondeado es como circular es cierto que también hay olas que también son salvajes que también hay mucha pasión pero es un lugar para ir a tener emociones sensaciones experiencias que es lo que buscamos Carmela Silva resumía este repaso a la oferta turística de Pontevedra provincia se resumen emociones experiencias sueños hospitalidad cultura tradición modernidad vengan y veanlo gracias gracias Gracias.